Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Hype relojes para hombres. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Hype. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, otro gran producto The Hype. La buena elección de nuestra colección. Número 3, esta maravillosa gran oferta espera para ti. Con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Hype. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 11, apoyando a sernistém. Número 11, cada 1, 20$, 0.9%, Número 11, $. Número 11, $. Número 11, $. Número 11, $. Gracias por ver el video.